1, 2, 3 María Cristina Ramos es una escritora de Neuquén que ha escrito muchos libros, en especial para chicos, libros para niños y para adolescentes. Y hoy nos presenta aquí en El Señalador su libro La Secreta Sílaba del Beso. Tiene micro relatos, pequeños relatos, chiquitos, de terror, de misterio y de amor. Esta es La Secreta Sílaba del Beso, un libro de microficciones. Las microficciones son textos muy breves que pasan como un suspiro. Hay algunos que se desarrollan, que crecen hasta ser un cuento. Otros son rápidos, veloces, fugaces, como un trazo en el aire. Está lleno de relatos, algunos de fantasmas, otros de amor, muchos de misterio. Y es un libro que ha circulado mucho por la Argentina, en lugares insospechados para mí. Puedo compartir un texto, por ejemplo, este, que se llama Pétalos. La mujer que estaba ciega cultivaba violetas. Las regaba con frecuencia, les quitaba la maleza. Sentía el aire espumoso de su aroma. Un día sus manos comprobaron que algo extraño sucedía. Las matas habían alcanzado una dimensión descomunal, o tal vez ella había empequeñecido, o tal vez otra cosa. Entonces, tomó un puñado de pétalos, los pegó en su espalda y se fue volando con las abejas. 1, 2, 3. ¡Gracias!